Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagos con total seguridad Ya sea, es de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Vale, recuerdo que hicimos... Bueno, todos los que están en amarillo son los que hicimos O sea, amarillo, perdón, a verdad, tenemos que hacer eso, muy cierto Porque ya nos pasamos todos, vale Okidoki, vale, ahora sí Gira, gira Gira, gira Gira los girados Mirad las estrellitas como van, ole, ole Pues tampoco me tarda mucho en llegar a estar aquí, amigo La verdad es que no ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Defensas? Pues no tenemos armas, eh Yo soy tu arma, cariño, no te preocupes ¡Oh! Mira, el nuevo arma, vamos a hacer ya ¡Oh! ¡Oh, chuta! ¡Era tan hermosa! Vale, pues entonces tenemos que entrar por los portales, ¿no? No, no, si los portales ya lo hemos hecho Vale, pues vamos a ver qué tenemos que hacer Eh, tenemos cositas que llegan hasta arriba De hecho, estas dos Deja de pegar patada Ah, de la que para arriba Ah, de la que para arriba Venite Es verdad, es verdad Nos acordamos de volar y tocar cosas Son muchas cosas Ahí estamos ¿Qué, se ha abierto? Ha abierto algo, sí Aquí, para los chiquininos Ah, para mí ¡Voy! A ti Amigo, vamos a tener que hacer aquí un pequeño ¡Madre! ¡Parkour! ¡Olé! ¡A tope! ¿Cómo se me ve en tu cámara, tío? Que estos chiquillos Sí Vale Y ahora tengo que buscar yo lo de la corriente, ¿no? Dale No, dale al botón Dale al botón ese ¿Ah, dónde? Al interruptus No, no, al interruptor Yo ahora mismo estoy dando corriente Tú tienes que darle al interruptor Sí, pero que no lo veo El que he pulsado yo me parece Eh... El que he pulsado yo atrás Vale, sí, el B Sí Ahí está Vale No Ah, igual si te pones allí o algo ¿Te pones ahí? Claro, que si me quito se cancela Hmm ¡Madre mía! Esto es otro No es tan fácil como parece Seguramente sí Pero somos imbéciles, así que Esa Esa va a ser, ¿ves? Es que somos imbéciles, en verdad No lo sabemos Pero esto está mal Está mal puesto, ¿no lo ves? Pues hay que darle la vuelta ¿No? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues me imagino que seré yo, ¿no? Porque soy tenano Aquí ¿Eso qué? ¿Qué has hecho? Ah, vale, ya lo he hecho Vale, ya está ¡Madre mía! ¡Otra vez para arriba! Mira que me... En tu cámara veo súper enano, ¿no? Esa es Vale, muy bien Ah, tienes que poner... Vale, tienes que poner... Entiendo ¿Me entiendo? Pues adelante Sí Dale Ahí Y ahora yo tendré que... Desde aquí O desde al revés Al revés, vale Un momentino Ah, push Ah, push Otra más Venga ahí Con fuerza Vale Y ahora... ¿No? No, eso es de salud ¿Qué coño se hace? Vale Eh... Si le das... Vale, pon... Dale al botón Al botón central ese Al gordo Al botón gordo Vale, un segundo waffle Ahora te contesto A ver Vale, botón gordo Vale, ahí Ahora le das encima de ese A la izquierda Sí, pero es que antes no ha hecho nada ¿Ves? Ahí está ¡Muchas gracias, Chubane! Muchas gracias, compañeros Y si te vienes tú aquí antes De hacer eso Y te quedas aquí Entonces nos da la electricidad A lo mejor lo que haces es que lo sella ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, quítate Por eso te digo Vente para acá Espera, espera Ahora lo que hago Es mover este Y no se mueve el otro ¿Ves? Amigo Vale, ya está ¿Eh? Vale Qué fácil Y ahora Esa es No pasa el chiquitito en el aire No Vale, espérate Bien, bien, bien Guau Apenas hemos tardado 10 minutitos Somos súper listos La generación del 90 Ya lo sabéis Toma Toma Tomale Ahí va, lagazo Vale, perfecto No sabía yo Digo, es que Me parecía muy raro Yo ya lo sabía, gente Pero hay que dejar que ella lo averiguara primero Ya sabéis Sí, claro, claro Igualdad Está claro, sí Guau La verdad es que sí Es como Ponía felicidad media O algo así Mira, ¿ves? Han descotido mucho La verdad Han descotido mucho Ok, pero... ¿Qué es eso de muñeco? ¿Qué? ¿Qué? Eso no puede ser verdad. No, no, me lo siento. Esa cosa de espacios monstruos. No sabe de lo que está hablando, ¿ok? Vamos a salir de este lugar creepy. Hey, hey, hey. ¿Qué es eso? 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 ¡No, cuidado! Ahí va, toma por saco. ¡Oh, qué guapo! ¡Sí, boom! ¡Sí, boom! ¡Está funcionando! No suena como eso. Ojo, salida. ¡Ojo, qué guapo! ¡Ojo! ¡Nos peleamos! Vale, hemos subido que lo he puesto demasiado alto. Vale. Vale, ¿qué es lo que hace esta mente? Vale, tira lásers. Radio gláser. Vale, facilito. Nada, para una amazona como tú, facilito. ¡Haz algo, Cody! ¡Haz algo, Cody! Venga, vamos a ver qué hacer esto. No, me mata antes de que averigüe él que tiene que hacer algo. Que no, hombre, que no. Facilito. Mira, mira, mira. Ni me pilla, ni me pilla. Para el otro lado. Me da un poquito. Aquí estaba dándole a otra que no era. No está muerto el juego, ¿no, Chad? Vale, yo creo que está bien. Vamos un poquito. Tienes que hacer algo, ¿eh? Ya, ya, me lo imagino. Vale. De momento solo he visto aquí. Vale. Vale, solo he visto aquí este. A ver. Vale, ahora... Vale, cógete esto. Vale, tienes que coger esto de aquí. Voy. Ay. Creo, ¿eh? No lo sé. Vale. Ah, tenemos que hacer... Vale, tenemos que hacer que el láser le demos. Hemos hecho daño. Sí, sí, sí. Ya está. Oh, vale. Son varios láser. Un poquito alto. Espérate, me están diciendo que soy alto. Vale, mira. Le puedo dar al estar. Sí, gracias. Porque es que encima, como casi no tengo a nadie. No me dice nadie. Oh, no, Dios santo, bendito. De nuevo, no. Vale, estamos salvados. Vale. Le podemos decir a Obama que podemos seguir con el mundo. Que no hace falta que lo reinice. Podemos. Obama, no hace falta que te dejas el botón rojo, ¿vale? No hace falta. Ya pensaba, digo, ya está, gente. Tenemos que reiniciar el mundo entero otra vez. No hay que decirle a los millones de personas que hay en el mundo que nada. No hay que decirle a los millones de personas que hay en el mundo que hay en el mundo que hay en el mundo. No, tiene un traqueo que te cagas tú. Vale, simplemente esquivamos esto. Perfecto. Una en la boca. Está facilita. Aquí no tendremos que hacer nada, ¿no? Sí, no. Esta es fácil porque es hasta que se abre el bicho aquel. Vamos, va a ser entre comillas. Porque al que le pega, está ahí sufriendo como un condenado. Se reinicia. Vale, voy de nuevo aquí, ¿vale? Ah, este no es. Está en tu lado, ¿vale? Sí, está aquí. De hecho, esquívalo tú. Pero me está pegando a mí. Sí, esquívalo, esquívalo. Vale, vente para acá. ¡Hostia! Se tarda mucho. ¿Qué coño? Tienes que saltar, ¿eh? Ah, pues no. Tienes que ser tú. Vente, vente. Vale, tienes que subirte tú. Vale, venga, no pasa nada. Me pasa nada, me sale a mí. Qué difícil, ¿eh? Y vuelvo a partir. A ver. No sé dónde está. Ah, vale. ¿Y si lo bajo? Amigo, vale, vale, ya está. Ponte por aquí. Vale, quédate justo detrás, quédate detrás. Ah, mira, lo he visto, lo he visto. Espera. No has visto nada, ¿verdad? Que sí, mira. Sí, pero ese momento no hace falta. Pero Tomás tenía que saltar desde aquí, no sé. No, no, sí, lo que tenía que hacer era saltar yo. Vale, métete, métete allí. A la Y. Ah, vale, tiene que ser coño grande. ¡Que lo mato! ¡Lo mato! ¡Ah, que lo revito contra el suelo! ¡Lo tapo! Quita, 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 corre, ole. Claro, lo que tenemos que hacer es que yo justo estando encima saltara para que eso se fuera para abajo, como era por presión. ¡Mira el cubete, el cubete, primo! Vaya, en toda la boca tú. Vale, te iba a probar, sí, haciéndome pequeño lo esquivaba, pero no, no lo esquivo. Vale, menos mal, seguimos desde aquí. No sé cuántos son buenísimos. Ole, ostia. Pero, guau, pues. Vale, no es un juego para niños, repito, no es un juego para niños. Ponía más 13, o sea que vamos a tardar al mínimo 13 años en pasarnos esto, según parece. Vale, le podemos activar. Amigo, tarda un ratillo. ¡Ojo! Pero se apaga. Vale, o sea que se apaga, ¿no? Eventualmente. Sí, eventualmente. Ahí estamos. Vale. Esto va a mí. ¡Corre, corre! Ahí estamos. ¿Cómo se controla esto? Porque lo mando. ¡Yuh! Y cuanto más acelero... ¡Ahí estamos! ¡Toma de... Dios! ¡Vaya cubete tú! Vale, vale. Bien, bien, bien. Mira cómo corro, mira cómo corro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué guau! Con el pechino para adelante, como tu hermano de chico. Es verdad. Yo tú y yo, gente, estuvimos viendo los vídeos de cuando éramos chicos. Madre mía, qué pinta faz tenía tú. ¿Qué? Yo no paraba aquí todo el día corriendo un lado para otro. Otra vez. Su hermano corría con el pechino para adelante. Sí, todo gordino era. Vamos a rematar esto. ¿Cómo se remata, tío? No tengo ni idea. ¿Le puedo pegar? ¿Te tienes que hacer chico a lo mejor? A ver, igual voy a intentar línea para esquivar algo. No tiene pinta, ¿eh? ¡Ah, mira! Pérdida de presión. ¡Mira, mira, mira! Es por aquí. Pues me meto aquí, chaval. ¡Ojo! ¡Me meto! ¿Dónde voy? ¡Ojo! Madre mía, me meto con él. ¡Ojo! ¡Los hackeos! Vale, vale, facilito. ¿Cómo es esto? Vale, uy, pues vete. No está fácil como me parece. ¡Soy me! Vale, que eres a tu cuenta. Vaya, no pasa nada. Es que no controlo lo poderoso que soy. ¡Ah! Perdón. Vale. Esto se cambia. Facilito, ya está, ya está. Madre mía, me muero. No pasa nada, sí, os digo. Madre mía, dad. Madre mía, dad reflejitos, bro. ¿Esto qué es? ¿Hay una cola de rata? Ah, vale, voy a hacer aquí. ¿Esto qué es? ¡Ay, miras el ratón! Ah, facilito. Facilito, primo, facilito. Se me ha quedado en toda la boca. Como anoche. Estías, que hay un montón de rayos. ¡Ay, va! Me ha pillado, o sea, me ha pillado un poquito. No pasa nada, ¿vale? Sí, sí, eso que hay. Va a depender tú de ti, ¿eh, Melo? No te preocupes. Sí, eso lo sé. Por que vieron los láseres tú, bobe, Dios. Ahí va, me caí, espérate. Eso facilito, puros reflejos. ¡No! Utiliza mucho el salto doble, Kirsa. Madre mía. Ya está, ya estoy, ya estoy. Vale, a ver. Es muy complicado. Tres, dos... Vale. Es que fíjate como tengo el mapa ya, tú. Vale, no pasa nada. Madre mía, sí que esto es imposible. ¡Eyecton! ¡Arcuete! Madre mía. Por suerte, gente, ese chiste no lo ha escuchado ella, ¿vale? Yo soy la de la izquierda. ¿El qué? ¿Qué? Que no toque nada, dice. Que lo toquemos todo. Hostia, se ha ido a la luna, tú. Págame en tu al culo. Hostia, guapo. Ah, tú pilotas. ¿Cómo es esto? Vale, tú pilotas, Kirsa. Kirsa, ¿qué hay por el malo, eh? Ya, pero es que, ¿dónde está el malo? Pues... No, la flecha. Mira, te pongo una flecha en tu eso. ¿Lo ves? Sí. Vale, pues yo estoy intentando ver si la flecha... ¿Sabes? Estoy siguiendo esa flecha. Pero no lo veo. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos al macaco. ¡Tira, tira, tira! ¡Era aquí! Ah, pero vale, que tengo aquí la de esto. Vale, que facilito. Vale, voy a pegar en toda la boca, tú. Claro. Vale, me voy a ir locos. De locos. Vale, pensaba que solo podía pegarle en el medio. Claro. Yo tengo que ir a por él. Toma, en toda la boca. Toma. Madre mía, mira, mira. Madre mía, madre mía. Me lo quito. Ya, este juego está guapísimo. Tiene un montonazo de misiones y cosas diferentes en cada una de ellas, eh. Ahí está. A ver, abajo, abajo. Toma, en toda la boca. Buena. Enemigo abatido, repito. Claro, que dice, ¿a dónde vas? Pues, ¿a dónde pone la flecha? Ahí. Llevábamos un rato, digo, no sé, igual si queréis ir de planeta. Mira que sale y no. Toma. Ojo, se ha convertido... Ah, vale. Eso. ¿Eh? ¿Cómo? Vale, pues pensábamos que este iba a ser el malo al final, pero no tiene pinta, eh. Ah, está pobrecino diciendo, me voy a dejar solo, no juegan conmigo. Mira, si era buena gente. Parece que estaba colgado. Sí. Ojo, ¿cuántos capítulos son, gente? Porque hemos estado viendo, creo que son, bueno, creo que hemos hecho como cinco. No sé si son seis o así. Ojo, estamos delante. ¡Que está ahí! No nos va a ver. Sí, es un muñeco. No le vayas a tocar la mano, eh. Es que no nos ve, quizás. Ya, ya. ¡We need to talk! ¡Toma, toma! Cariño, no le pegues, eh. No le pegues a tu hija, ¿vale? No sé qué gracia es fácil que le darles. ¡Ojo! ¡Eso sí que lo ve! ¡Ah, sin tío! ¡Ojo! La niña ni caso. Sí, la niña, la verdad que... Es verdad, la niña es exactamente igual, o muy parecida, a la de Beyond Two Souls. Muy cierto. Sí. ¡Qué mala es, eh! ¡Qué mala! La verdad es que tiene un fondo ahí raro, eh. Eres mala, Kirsa, lo sabes, ¿no? Gracias. ¿Sabes? Ay, ay, no. Tendré que vivir con él. ¡Toma, po, anda que tú! Pero yo por compacerte, la verdad. Fíjate. Sí, sí. ¡Aguro! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Parkul! Vale, se ha que la he pillado, ¿no? Sí, un poquito, vale. Ahora sí. Sí, sí. ¡Hostia! ¡Madre mía! Alguien que no limpia por aquí, ¿eh? ¡Hm! ¡Oh! ¡Sí, notado! ¡Vale! ¡Un chundito! ¡Okey-dokey! ¡Ay, que puedo cogerlo! ¡No me digas! ¡Ojo! ¡Voy, voy, voy! Tienes que darle para atrás. Tienes que darme cuerda, creo. ¿Ves? Casi, casi, casi no lo tenía planeado, ¿eh? Que me ha atropellado el coche vacío, ¿sabes? Vas a llegar hasta el infinito más allá. ¡Sujétate! Puedes pitar, ¿vale? ¡Qué pena, eh! Vale, quizás no tanto, ¿eh? ¡Ahí viene otro cochecito! Lo entiendo yo, lo entiendo yo. Vale, tiene que ser con la... La de esto justa, ¿eh? Ah, un pelín más. ¡Ahí estamos! ¿Y ahora cómo te suelto? ¡A la vez! ¡A tope! ¿Cómo? No, no ha sido lo suficiente. ¡Cuidado, Crischa! ¡Buenísima! Vale, vale, no pasa nada. Es más a la derecha. Venga. ¿Pero por qué lo mueves? Si va recto. Que tengo un problema con los joysticks todavía. Sí, no tienen manos, ¿no? No me entero de cómo funciona. ¡Ay! ¡Casi! ¡Pote tú! ¡Qué tabío! ¡Qué tabío! ¡Ahora sí que sí! ¡Ah! En la barandilla. Casi, casi. No hay strike. Ya, es que se corría poco. Es este, es este, es este de aquí. ¡Ay! Vale. ¡Madre! Me va a mandar a parla. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! Mira. Conseguido. O sea, día endiablada. Ahora sí, ya está. Ya tengo el truco cogido. En verdad no. Lo voy a inventar igualmente. ¡Ay! Esa es. ¡Olé! Ah, es que esto no valía para nada. Estupendo. Hemos estado aquí. ¡Ah! ¡Y nosotros lo veía ahora! ¡Oh! ¡Miren jugo de vaca! ¡Oh! ¿Esto qué coño es? Mantente sobre el toro todo el tiempo que puedas. Facilito. Que no se ha dado los botones muy rápido. ¿Voy no? ¡Tú! Ah, pues... Va a ser botones. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno. Facilito, facilito. Nada. Ah, tómale, perro. Mira esta vaina. ¡Uh! Nada, de locos. Lo metemos facilito, ¿eh? ¿Esto es el tutorial? ¿Qué puede ser? Luego será mucho más rápido. Es que no me entero. No, no sé cuál botón es cual. Venga, ¿quieres hacer otra o pasamos? Venga, va. Sí, 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 otra. Otra vez, que ahora me lo quieres ganar. Va, venga, vámonos. A ver si soy capaz de hacer lo mejor. Es que no me entero. Es la primera vez que... Ah, pero has hecho de... ...pocifiarme en esto. ¿Has hecho de alguno? Todos. Bueno, todos no, pero al principio. Claro. Ah, vale. Que pierdes como la esto. Vale, vale, vale. Es que no sé cuál es la X y cuál es la B. Entonces, pues, voy un poco... Yo voy tuyo por descarte, la verdad. Tampoco soy yo mucho el mando de Xbox, pero bueno. Te, 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 te. Me parece muy de locos. Como ella va en plan... Sentai como si nada, con los brazos cruzados. Yo voy todo tu máquina, ¿sabes? Venga. Hay que dejar ganar a la chavala. Te has dejado ganar, pero bueno. Pues si no, vamos hasta aquí intentándolo. Hasta las 8 de la tarde. Pues no creo. ¡Mira, Kirsa! Cada vez será más rápido, ¿no? No creo, es que iría un poco aburrido ese mi juego. Mira qué chulo esto. ¿Qué? ¿Una piscina de bolas? Sí. ¿Le han comprado una piscina de bolas? Sí, pero además de bolas infinitas. ¿Pero la gente? Qué guapo, tío. ¿Por qué mis padres me compraban estas cosas, tío? Ah, porque no puedo crecer, verdad. Es brumista. ¿Cómo los quiero? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde que ir? Me tenemos que llegar hasta... Pues por aquí va a tener que ser, pero este casillo. Esto se pone aquí en un coche. ¿Esto salta? Quédate, quédate. No, chica. Facilito. Vale, ya he pasado por aquí. Ahora tú, el 5. Ahí estamos. ¿Cómo te veía venir? Tienes que desolvértela. Bueno, bueno. ¿Y ahora esto? Pues tendrás que... Vale, quédate. Tenemos que hacer varias cosas entonces. Ah, no, espérate. Estoy bien, claro. Estoy bien puesta. A ver. Claro, tienes que... Vale. Pero vas aparte. Claro. ¿Pero cómo que...? Ah... Bueno, no pensaba que si iban a... Ay, va. Bueno. Venga, ahí. He cogido el turbo. Una, dos y... Venga, va. No pasa nada. Venga. Una, dos y... ¡Ámolo! Una, dos y... ¡Ámolo! Vas adelante. Te tócate ahora. Ah, vale aquí. Vale. Sí, ya tiene. Venga, va. ¿Y ahora? Tienes que saltar y con la cuerda. Qué guapo, mira, tenemos aquí esa caelón de la Andorra. Ah, no. Vámonos. Es guay, mira el peine este, todo lleno de mierda y pelo. Ah, qué guay. Oh, qué chulo. A ver. Ahí va. Vale. Ahí va. Ya estoy de verdad. Qué mal se me da todo esto. Bueno. Bueno, cariño, ves a ti a tu café, ¿vale? Vale. Ahí va, me falló el último, tío. Seré imbécil, la madre que me parió. Muchas gracias, compañero. Ese Chris Gamer. A tope. Facilito, facilito. Más facilito. Oh. Vale. A ver. Me caí. Vale, a ver. Esto es desde aquí. ¿Qué me hace esto, tío? Ah, he pasado. Parecía que no. Vale. Vale, hay que hacerlo en orden, Kirsa. Esto de aquí. Espera, espera un momento, por favor. Que yo sigo atrás. Yo sé que tú eres listísimo, pero... A mí me cuestan más estas cosas. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo se te complica tanto, Kirsa? No soy capaz, ¿eh? A ver, consejito, ¿vale? Sí, no, consejo no. Dime cuál tengo que saltar y ya está. ¿Cómo que cuál tienes que saltar? No. Consejo. Cuando uno se mueve, el otro se para. Taimea. Taimea. Joder, pues llevas ahí dos horas. Ya, porque me cuesta mucho saltar y caer dentro de los cuadrados. Te parecerá una gilipollez, pero es verdad. Ta angustia ahí dentro, ¿eh? Vale. Pues sí, la verdad. Tienes que darle a ese, dale al gorrino. Se tira para arriba y paso yo, a ver. ¡Perro, perro, perro! No, Kirsa. Ah, vale, perdón. Kirsa espacito. No, que no sabía que había más, que no sabía que había más, coño. Yo tampoco. Venga, va. Pero... Tira. A ver, pues si estaba allí alante... Hombre, pues mira mi camarita. Un perro, verde. No hay perro. Pues ratón. Vale, vale. Claro. Es que... Voy, 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 voy para allá. Venga. Vale, voy así, para que tú lo veas. Vale. Amarillo. Caballo. No hay caballo. Ah, sí que hay caballo. Vale. Oveja. Ratón. Ratón. Vaca. O cerdo, cerdo. Cerdo, cerdo, cerdo. Rana. Este es... Azul, azul. Palante, arriba, derecha. Ahí está. ¡No! ¡Hostia! Me ha matado. Vale, vale, vale. Venga. Me encanta porque es un juego de coordinación y... Bueno, en fin. Somos imbéciles, ¿verdad? Cállate. Vale, caballito. Vale, sí, sí. Ahora creo que es ratón otra vez. Sí, ratón. Sí. Vale, cerdo. ¿Y ratón otra vez? No, es el de la derecha. Es el de la derecha. Que viene otra vez, que viene otra vez. Va a ser la rana, vale. Rana, rana. Que no hay rana. Ah, vale. Vale, eres tú ahora, vale. Ah, vale. Venga, va. Claro, claro. En fin. Venga, adelante. A ver. Vale. Pero mira, para adelante. ¡Perro! Caballo. No hay caballo. ¡Amarillo! Ratón no hay. ¡Oveja! Me quedan con que se me ha dado todas las pistas. ¡Vaca no hay! ¡La rana! ¡El león! ¡Madre mía! ¡Somos buen ardo! ¡Adupe! La vaca que ríe. ¡Ya está de locos! ¡Eso! ¡Mira, guapo! Esto es para hacer cálculo y todo eso. ¡Uh! ¡Oh, vale, perro! ¡Pum! ¡Qué guapo! ¡Ay, me he quedado ahí! ¡Uy! Ahí va, me he chocado. Vale, tenemos que ir de aquí a aquí. ¡De locos! Muy bien. ¡Vamos para allá! ¿Es por aquí? ¡Qué guapo este camino blanco del señor, ¿no? Vale, yo soy azul. No, tú eres verde. O sea, al revés. ¡Uy, guapo! ¡Buena esa! ¡Cállame! Buena la coordinación que tenemos. ¡Venga! ¡Ah, vaya! ¿Se mueve algo? ¡Ostia! ¿Tú eres el que va haciendo toda la fuerza o qué? ¡Sí! Bueno, en verdad no. Simplemente estamos colocados. ¡Cero más cero! Vale, cero más cero. ¡Cero! Vale, cuatro. Vale, son sumas. Vale. ¡Ocho, cuatro, doce! ¡Ocho y seis! Pon ocho y seis. ¡Vaya! Vale, pon ocho y seis. No, es ocho y nueve. No, ocho y siete. ¡Ocho y siete! ¿Dónde está el siete? Ah, coño mía. No. ¡Ah, que es decisiete ahora! ¿Qué ha cambiado? ¡Necisiete! ¡Claro! ¡Nueve! Vale. Coño, ha cambiado. ¡Mamá mía! Vale. No se ve el número. ¡Hostia, perdón! ¡Ay, es verdad! Vale, es cierto. Tiene un cierto razón. Vale. Vale, nueve más diez. Eh... Cambia tal siete. Ah... ¡No! Vale, ahora cambia. No pasa nada. Por la cámara, tío. Vale, cero... ¡Seis! Vale, pero seis y qué. ¡Nueve! Que ellos tienen nueve. Claro, pero es que yo voy a poner otras sumas. Tenemos que coordinarnos. Vale, vale. Vale, seis. Tres y tres. Cinco y uno. Cinco y uno, por ejemplo. Facilito. No veo cómo aprendemos a que sumáis y restáis, gente. Vale, dieciséis. Nueve y siete. Nueve y siete. No. Vale. ¿Cómo que no? No, me he confundido. ¡No! Los plátanos. Juego de memoria. Vaya. Venga. Sí, el mío sí, ¿eh? Ahí, pero no. Lo que pasa es que no los he mirado. Pero bueno. Hostia, pero no me acuerdo, tú. ¿Qué mierda es esa, tío? Vale. Dale, dale. Ah, que tenemos intentos. No los voy mirando, no te preocupes. Ah, pues sí, vamos a perder. ¿Cómo es esto exactamente? Ah, que tenemos que ir... Vale, vale. Espera, espera, espera. Acabo de entenderlo, tú. Después de que le quise que estaba buscando una cereza y pensaba que eso que estaba dibujando la pizarra de una cereza. Ay, Dios santo. Vale. Me acabo de enterar de cómo era, ¿sabes? Vale. Facilito, facilito, ya está. Es que yo esto se me da muy bien. Yo es que me acabo de enterar de cómo iba el juego, tío, no me enteraba. Tengo mucha memoria fotográfica. Hostia, los puntitos, dibujamos. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, izquierda, Kirsa. ¿Puedes meter a izquierda? Tres, cuatro... Madre mía, ¿cómo aprendemos, gente? ¿Cómo aprende los números en orden con caramelo? Y Kirsa. Agárralo. Después de nueve... Espera, que me pierdo. ¡No! Si yo me lo entiendo, ¿no lo ves? Madre mía, Kirsa. Estaba yendo al once. ¡Ay, Kirsa! Está torcida, tú. No sabes los números. ¿Qué estamos dibujando? Estaba yendo al once. Pero ve para adelante. Corre, dice. Le va a darle para adelante. Yo estoy yendo, yo estoy yendo, Melo. ¡Ay, Dios santo! Esta mujer no se... Tiene que... Ahí estamos. Dieciocho, de izquierda, derecha, izquierda. ¿Qué tienes? Que no lo estoy haciendo. Pues no sé, estoy haciendo aquí toda la fuerza del matrimonio este, la verdad. Sí, sí, seguro. Treinta segundos, ¿eh? Hostia, no puedo dar más. No, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, ya está, me lo sé de memoria. ¡Vamos! ¡Vamos, Melo! ¿Qué estoy dando? ¡Ay, por Dios! Pues yo también, ¿eh? ¡Joder! Sí, vamos, igualito. Lo que hemos dibujado nosotros. Sí, igual. Igualito. No. ¡Vamos! No. ¡Joder! ¡Gracias!